Sí, bueno, esto es una ordenanza que presentó el Consejo Liberante con respecto a ponerle a los fraccionamientos, tanto que los fraccionamientos que ya están autorizados como a los futuros, un tiempo de 6 meses para cumplir con todos los requisitos, tanto de documentación de papeles, como los requisitos de la obra de infraestructura, de servicios que tiene que realizar, caminos de eso del fraccionador. Así que en realidad nosotros lo que vimos es que, por supuesto, las ordenanzas a mí me parecen muy bien cuando se hacen para, cuando se legisla, por supuesto para mejorar o para regular, pero acá claramente fue una ordenanza para perjudicar a personas, pero más allá de eso, más allá de perjudicar a personas, es una ordenanza que nosotros la vetamos porque en realidad los perjudicados iba a ser el municipio. Muy claramente una ordenanza que a un fraccionamiento se lo aprueba con distintas, digamos una ordenanza que es la 014 del 2009 donde regula todo lo que es el fraccionamiento, los requisitos que tienen, todo lo que tienen que cumplir para poder llevarlo adelante y que no tienen un tiempo estimado para realizar las obras. Esta ordenanza lo que le pedía era 6 meses, 6 meses para que se termine con todas las obras. Vos sabés que hoy por hoy registrar un plano en catastro por ahí te lleva 4, 5, 6 meses. No es solamente, o sea... ¿En el tiempo no se podía cumplir? No se puede cumplir, entonces qué pasa, una persona que ya hizo fraccionamiento, vos hoy le cambiás la regla de juego y yo no sé hasta dónde es constitucional. Tranquilamente nos íbamos a ligar varios juicios y ya hemos tenido juicios de esto por gestiones anteriores que han realizado algunos temas parecidos y que al municipio le costó mucho dinero, le ha costado bienes. Bueno, en realidad yo por supuesto estoy acá y no estoy para que esto nos vuelva a pasar, lo vamos a evitar. Por supuesto que el Consejo Liberante tiene todas las facultades de poder reimpulsar esa ordenanza y queda aprobada automáticamente, con el dos tercios de los votos lo pueden hacer, por supuesto que ahí ya la responsabilidad no sería mía, ¿no? Porque si alguien impulsa algo y lo impone, y bueno, después tendrán que hacerse cargo también cuando venga algo en contra del municipio. Pero nosotros, ¿qué hicimos? No es que estábamos en desacuerdo y lo dejamos ahí. Nosotros vetamos la ordenanza, pero también presentamos con el veto un proyecto de ordenanza donde se da un plazo de un año a los fraccionamientos que están a partir de ahora con opción a un año más. Así que en realidad lo que se está haciendo es tratar de buscar lo mejor para la persona que viene a invertirlo en nuestra localidad. ¿Usted cómo ve esta escena de esta nueva ordenanza por parte del Consejo Liberante? ¿Puede ser como un apuro de un sector, de un grupo económico? No, no. Acá en realidad me parece que por ahí fue el interés de algún concejal de poder impulsar porque había que dar alguna solución a algún vecino. A mí me parece bárbaro. O sea, el Consejo Liberante tiene la facultad de poder, si algún vecino tiene algún problema muy justificado y que se le pueda, que necesite vender una fracción mínima a la autorizada, el Consejo Liberante puede hacer la excepción tranquilamente. No necesita poner a todo un sector en el mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese vecino necesitaba vender un lote. Bueno, hoy por hoy, por esa ordenanza, en ese sector hay 70 lotes presentados. Entonces, bueno, el tema es que esto me parece que hay que regularlo. Tenemos una localidad agrícola y por lo tanto me parece que no es una cuestión de sentarse en la noche en el Consejo Liberante, presentar un proyecto y sacarlo. No es así, acá hay que debatir, son temas que ni siquiera se trataron en el Consejo, acá en el Ejecutivo, o sea, no se hablaron directamente, se trató en el Consejo Liberante. Entonces, bueno, me parece que hay que sentarse y debatir estas cuestiones.